Música Correos de Cuba, acá en la provincia, ya está inmerso en la operación especial Día de las Madres. Operación que se desarrolla todos los años y que en estos momentos ya comenzamos. Para eso contamos hoy, recibimos en la provincia 60.000 postales troqueladas, postales que hoy las tenemos con 6 vistas y un importe de 10 pesos. Postales muy bonitas por cierto y con mucha aceptación de la población. También contamos con 50.400 postales franqueadas, muy bonitas también. Estas tienen un valor de 1.75. Ya se hizo la distribución a nivel de unidades empresariales de base de correos municipales y estas son las encargadas de hacerlas llegar a todas las oficinas de correos en los asentamientos rurales y ahí realizar la venta y realizar la imposición de la misma. Hace cuestión de una semana más o menos, cuando recibimos el primer envío que fue la tarjeta franqueada, recibimos 21.000 tarjetas. De esas ya casi el 90% se encuentran vendidas. Se distribuyó en todo el territorio, todo el correo nuestro de aquí del municipio tiene tarjetas, incluyendo la SEMPE, PITOTE y GUAO. Y se está vendiendo también en todo el municipio y en todas las unidades de correo, incluyendo el boulevard, que tenemos puntos de venta ahí también puestos, en la calzada, en el punto de venta nuestro de la calzada, y en diferentes kioscos, como el hospital provincial, que también se está ofertando ahí dentro del kiosco nuestro que tenemos ahí, las postales por el día de las muertos. El segundo domingo de mayo, que se realiza esta celebración, 12 de mayo, ya queremos que todas las postales estén llegando a sus destinatarios. Ya pueden ya empezar a echar en nuestros buzones las tarjetas franqueadas que quieran enviar para otros lugares del territorio nacional o al extranjero. Eso no tiene problema, ya nosotros nos encontramos en esa tarea y pueden echar en cualquier buzón de aquí del municipio. Ya en el caso de la propia localidad, nosotros podemos estar recibiendo la postal impuesta en la oficina de correo, digamos que hasta el viernes, y si alguna se impone el sábado, estamos propiamente en la localidad y se hace esta gestión de entrega el próximo domingo. Pero sí nos urge tratar de las de mayor distancia, es decir, las que tenemos que realizar un encaminamiento de provincia a provincia, lleguen, lleguen esas fechas, y para eso pedimos esta imposición como hace el momento posible. Gracias. 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 Gracias.